Hola, soy María Alejandra González Férez. Desde el lunes 9 de marzo del año 2020 estoy trabajando 100% virtual. Esto significa en las clases, reuniones e interacciones con los diferentes grupos de interés de los que hago parte. La decisión de esto se llevó a cabo por preocupaciones expresadas por los estudiantes, pero también por una conciencia de realidad misma de la situación que estamos nosotros viviendo internacionalmente con el virus COVID-19 y con la situación de la crisis atmosférica del aire en la ciudad de Medellín, en donde nosotros definitivamente nos vemos en la necesidad de retar nuestros sistemas, nuestras capacidades y de acelerar de una manera más fuerte los temas de transformación digital. La transición a las clases no es muy difícil y quiero darle la confianza a esto, especialmente para los colegas que no han trabajado en entornos virtuales. Ustedes pueden tratar de seguir las clases de una manera similar. Si ustedes trabajan con diapositivas y presentan las descripciones de sus clases, pueden seguir enviando a los estudiantes las diapositivas, grabar podcasts o audios de sus clases y compartirlos con los estudiantes, asignarle las lecturas a los estudiantes para trabajo autónomo.